Buenos días, aquí estamos en el centro de Cucho Olivencia, ustedes son uno de los primeros. ¿Me pueden decir algo de su experiencia? Las experiencias fueron grandes aquí en este centro, las experiencias mías fueron grandes. Nosotros veníamos de trabajo todos los días a construir este centro, todos los días de trabajo veníamos aquí a construir este centro y a ayudar a engrandecer la idea de Cucho Olivencia. ¿Y su nombre es? Juan Texidor, el nombre mío. El nombre mío es Ángel Ortiz, de experiencia para mí en esta ciudad, muy grande, era una persona bien jovencita cuando reunía a esta gente que conocí aquí en el 1960, un par de años antes. Después de eso, tuve la oportunidad de reunirme en la organización. ¿A qué año usted llegó a Bófalo? En el 60. ¿Y usted? 51. ¿Y de qué área en Puerto Rico vienen ustedes? Desde el sur de Puerto Rico, así en Guayama, me crié en el pueblo de Arroyo. Yo soy del centro de la isla, Cialeño. ¿Y qué clase de trabajo ustedes realizaron cuando ustedes primero llegaron aquí? Bueno, aquí, cuando llegué, aquí, aquí o el... En Bófalo. En Bófalo. En Bófalo. Yo comencé picando estruberas con muchachos jóvenes, buscando oportunidades porque no había otra galería. Y ahí seguí rodando, 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 rodando y terminé con una compañía muy buena que me abrió las puertas y me dio oportunidad para crecer mi familia, que fue la Persicola Barwin. ¿Y usted? Yo empecé a trabajar después que llegué aquí en el 51, como dos meses después empecé a trabajar en la Ford Moral Company. Y me retiré después de 34 años de servicio. Muchas gracias. Estoy retirado. Gracias. Muchas gracias. Y su nombre.